En MyTab existen muchísimos cultivos, abogos anahorias, patatas, melones, sandías, calabazas. Sin embargo, alguna vez no te has preguntado, ¿qué pasaría si las remolachas dominaran el mundo? Para ello iremos a nuestra máquina de un tiempo interdimensional. ¡Mua! ¡Hemos llegado! ¡Oh no, 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 no! ¡No lo puedo creer! ¡Esto no es posible! Estamos en un universo donde las remolachas han crecido de un tamaño enorme. Y ahora están dominando todo el juego de Minecraft. A partir de ahora todo Minecraft se va a terminar. Y es por eso que no debemos permitir que gente mala mute a vegetales. Hay que tener cuidado con lo que se hace en los laboratorios. La masa humana deja de existir en pocos años. ¡Y conmigo!